Y miles, miles de mujeres también se movilizaron en al menos ocho estados para protestar contra el feminicidio de Ingrid Escamilla. Algunas jóvenes acudieron a las instalaciones de los periódicos, de los medios que difundieron las imágenes del cuerpo vejado de Ingrid para exigir que cesen este tipo de publicaciones que revictimizan a las mujeres y en realidad a las víctimas en general. Chicas que vienen a manifestarse, vamos a juntarnos todas para que... A mediodía, un grupo de mujeres llegó a las oficinas del periódico Reforma para exigir que sus sediciones no lucren con los cuerpos de las víctimas. Como mujer sí les pediría eso, que no reproduzcan imágenes, que no filtren y no publiquen porque, insisto, creo que es parte de ser éticos. Nuestras acciones se ven justamente reflejadas en esa pirámide de violencia en la que estamos ahorita inmersos. Fueron recibidas por el director editorial del diario. Después de una reunión de 30 minutos, se retiraron. ¡El violador eres tú! ¡El feminicida eres tú! ¡Ni un rapaz! ¡Ni un asesinado más! ¡Alerta! 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 ¡Quién camina! En la antimonumenta, ubicada sobre Avenida Juárez, mujeres de negro y con el rostro cubierto con pañuelos verdes y morados, colocaron sobre el piso una enorme cruz de papel rosa con fotografías de mujeres asesinadas, flores y veladoras. ¡La lucha feminista por América Latina! En medio de consignas, marcharon hacia las oficinas del periódico La Prensa. En el camino, realizaron pintas en el asfalto, puestos de periódicos y para buses. ¡Mujer consciente! ¡Se une el contingente! En la Escuela de Periodismo, Carlos Septién, realizaron pintas y gritaron consignas. Esta escuela ahí cubre violadores y agosabores. La empresa debería informar la realidad de la pasacre que está haciendo México para las mujeres. Algunas mujeres con cadenas, hachas y martillos vandalizaron vehículos rotulados del diario La Prensa. Y en la puerta principal, exigieron una disculpa pública para la familia de Ingrid Escamilla por publicar fotografías de su cuerpo desollado. Para dispersarlas, las policías que resguardaron el recinto lanzaron gas pimienta, mientras el colectivo Marabunta contuvo los conatos de enfrentamiento. Bajo la lluvia, las jóvenes se dirigieron hacia Reforma, en donde algunas realizaron destrozos de cristales y pintas. En las escalinatas del Ángel de la Independencia, corearon más consignas. Las mujeres, en su mayoría, se retiraron hacia la estación Insurgentes del Metro, donde nuevamente se manifestaron. Al ingresar a la estación, corearon consignas y realizaron pintas. Un día intenso sobre este tema, por supuesto.